Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, soy Daniel Javif y como siempre un verdadero placer tenerlos en Inquebrantables. Espero que disfruten el podcast del día de hoy, ya que nuestro invitado es una barrera, es un celador implacable. Es alguien que está ubicado en la retaguardia del escuadrón de fútbol, pero esto no le imposibilita a que le tiemble algo cuando se trata de correr con furia e integrarse, por supuesto, a la avanzada. Actualmente es alguien que se pasea por los más prestigiosos estadios de Europa, es alguien que mueve el balón con la entrega festiva de los barrios populares, ese fútbol de fervor e ingenio de un chamaco descalzo. Su corazón es sordo ante el fracaso, se los aseguro. Ha encontrado la energía en los estragos del rechazo. Donde muchos hubiesen visto una derrota, él ha visto la clave para que desde su espalda nazcan alas que lo han colocado en uno de los altares más codiciosos de México. Es un joven que ha refrescado el rostro de nuestra bella selección nacional. Hoy tenemos el gusto de verdad de contar con el querido que forma parte de una familia que fabrica uniformes, pero que nos entregó un futbolista excepcional y desde Ámsterdam, el orgullo de Tlanepantla, el machín, mi carnal Edson Álvarez. ¡Bienvenido! ¡Qué pase, hermano! Muchas gracias. Un placer y qué halagado me siento con todas las palabras que me dices. Muy contento de estar aquí contigo, hermano. Al contrario, al contrario. Estás en Ámsterdam en este momento, ¿cierto, canal? Así es, hermano. Por acá andamos del otro lado del charco. ¿Qué hora tienes allá? ¿Qué hora es allá, güey? Son ocho y media, creo que sí. O sea, tenemos siete horas y tantos de diferencia. Oye, muy agradecido, brother, por tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, tu generosidad. Esta charla es para tener la oportunidad de compartir, bueno, pues, tu visión del deporte, del mundo y de la vida, ¿no? Acabo de decir que eres de Tlanepantla, Tlanepantla, ¿cierto? Así es, mi estimado. Así es. Oye, seguramente nos cruzamos en algún momento, cabrón, porque yo crecí en Tlanepantla. Ah, en serio, mira, qué pequeño es el mundo. ¿Dónde creciste? En Viveros de la Loma, cabrón. No, sí, sí, sí. Obviamente conozco, bueno, no conozco muy bien, pero he escuchado el nombre. ¿Tú dónde creciste en Tlanepantla? No, yo crecí más, más, más para el barrio, hermano. Mira, para ser sincero, es algo que poca gente conoce y sabe. Yo nací en Barrientos. Yo nací, sí, sí, sí. Después de la Marilca. Exactamente, sí, ahí por el reclusorio, por ahí, toda esa buena zona. Yo nací ahí, mi papá es de ahí y estuve, te puedo decir que dos, tres meses ahí y después de ahí fue que nos fuimos a Tultepec, nos fuimos a Tultepec, que es un poquito ya más para la salida a Querétaro. Ahí viví unos cuantos años de mi niñez y de ahí ya fue que me regresó a Tlanepantla, a San Rafael, que fue donde, donde crecí. Pero esto de verdad va a impresionar, yo creo que a mucha gente, porque muy poco lo saben. Saben que soy de Tlanepantla, pero no, no donde nací, ni donde me crié algunos años. Sí, sí, sí. Que a toda madre, pues gracias, gracias por la, por la info. Oye, ¿y fuiste alguna vez a los bastones, a la Hidalgo? ¿Te movías por ahí o te movías más como por el centro de Tlane, por la Marín? Exactamente, sí, yo me movía más por el centro de Tlane. Sí, ir para los bastones era ir a un poquito a una zona con más dinero. Sí, 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 yo estaba más, sí, yo estaba más para acá. Sí, porque los bastones están muy cerca de Satélite, Satélite. Sí, 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 no, yo, yo estaba más para acá, para la zona. No, ni, 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 ni tanto. Sí, pues, no, los bastones están, sí, bueno, sí está. No, Viveros de la, Viveros de la Loma seguía haciendo, la verdad, este, del barrio lo, 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 lo menos, lo menos duro, porque Satélite ya estabas emperifollado, ¿no? Ya. No, no, Satélite ya estaba del otro lado. Sí, 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 que a mí me tocaba, me tocaba subirme al metro a la Quiles Cerdán, cabrón, todavía. Me sé, me sé toda la, toda la ruta. Pero yo sé que tú ibas hasta Cuapa, güey, eso son dos horas y media. Así es, hermano, hasta Cuapa me aventaba diario, diario, diario. Donde la mujer es guapa, ¿no? Donde si no tienes amigos vas a Pericuapa y ¿qué le ayudo, amigo? Oye, antes de comenzar a hablar de fútbol, quiero desearte un feliz cumpleaños, por supuesto, y muchas felicidades por el primer añito de, de tu bebita, brother. Muchas felicidades. Muchas gracias, hermano. Igual ahí fue el cumpleaños de mi novia, que estamos los tres pegaditos, es 23, 24, 25. Entonces, una locura. ¡Órale! Sí, 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 una locura total, pero como tú dices, fue nuestro primer añito junto, ahora sí que juntos. Ajá. Y bueno, experimentamos ahí cosas muy padres, descansados, pero, pero bien, sí, tres días de fiesta está cañón. ¿Qué, qué, qué loco, cabrón? Digo, es que esta coincidencia, mi esposo igual cumple un, un día después que, que yo, yo soy del 6 de octubre, Angita es del, del, del 7, del 7 de octubre, pero a ti te tocaron tres días de festejo, brother. ¿Cómo se llama tu princesa? ¿Cómo se llama tu, tu, tu bebé? Mi, mi niña se llama Valentina. Valentina. Oye, ya un año de ser papá, ¿qué te gusta, cabrón? ¿O qué te asusta de la paternidad? Ah, ¿qué me asusta de la paternidad? Bueno, los pensamientos clásicos que tenemos, ¿no? De cuando crezca, qué va a ser, si lo estoy haciendo bien, si todo eso. Pero no, hermano, créeme que he disfrutado cada segundo de su vida, lo he disfrutado al máximo. Ahora, yo creo que ambos hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que con eso, con lo que ella vea y todo lo que le inculquemos, va a crecer y se va a desarrollar en un muy buen ambiente. Entonces, miedo, ¿no? Miedo normal, miedo de padre, de que un día alguien llegue y te la robe y se lleve a tu princesa, pero sí, sí, sí. Pero bueno, ya he dejado de pensar en eso y disfrutar momento a momento, hermano. Si no, me mata la cabeza. No, totalmente, pero esos pensamientos catastróficos a uno lo persiguen todos los días. Qué cabrón, ¿verdad? Amar, amar de forma tan profunda a alguien. O sea, la amas antes de que nazca y ni siquiera la conoces. Y apenas lleva un año contigo y estarás dispuesto a entregar todos los años de tu vida por ella. Es algo maravilloso. Bueno, afortunadamente ahora están juntos, ¿no? Supe que tuvieron algunos problemas por unas leyes que la verdad no entiendo y que tu mujer tuvo ciertas limitaciones para compartir contigo. Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? Porque realmente no entiendo el tema mucho. Sí, hermano, no fue otra cosa más que mi novia no era legal. O sea, tenía en ese tiempo 20 años. Ahora ya cumplió los 21 y bueno, nos decían que para que le pudieran otorgar la residencia tenía que ser mayor de edad, que en este caso son los 21. Entonces eso fue lo que nos limitó bastante. No, no, tratamos de mover, tratamos de buscar opciones y no nos dijeron que, bueno, ya podrás conocer al europeo cómo es centrado y cuadrado en sus decisiones y no hubo manera de poder, pues, buscar alguna alternativa. Y bueno, ella estuvo acá tres meses como turista y se tenía que regresar otros tres meses. O sea, era, se fue tres, no, estuvo tres, se fue tres, regresó tres. Entonces no creas, hasta ahorita, hace una semana, sí, cumplió los 21. Entonces estamos en meros trámites de papeles y todo eso. O sea, no creas. De hecho, ya se va el domingo otra vez. O sea, tiene que regresar de nuevo hasta que salgan esos papeles ya cumplidos los 21. Así es, hermano. Así es, sí. O sea, después de un año y cachito todavía no logro estabilizarme del todo en ese sentido. Está cabrón, pues claro. Así es. Oye, te convertiste en padre justo cuando estabas tú cumpliendo los 22, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, ya sigues demostrando que en tu carrera eres alguien de retos, brother. ¿Cómo encaras este reto de ser responsable por una vida que apenas comienza siendo aún tan joven? Sí, bueno, yo creo que ya tocar ese tema es ver hacia atrás de mi vida. Ver hacia atrás de mi vida el por qué estoy en un grado de madurez considero muy alto. Pues por diferentes circunstancias que me tocó vivir, retos que me tocó vivir de la vida. Y bueno, el ser padre a los 22 años, obviamente fue algo que yo platiqué con mi novia, fue algo que discutí, bueno, no, charlamos y los dos estuvimos muy de acuerdo en que queríamos hacerlo. Queríamos tener ese bonito reto, bonita responsabilidad. Y bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero que ella o él, en ese momento no sabíamos, todavía pueda verme jugar. Quiero que me vea jugar, quiero llevarla a los estadios. Entonces fue algo muy padre. Entonces, no creas, 22 años, tener una bebé es una responsabilidad, pero a mí me vino de maravilla por la clase de persona que soy y por todo lo que tengo, a mí me vino de maravilla mi niña. Felicidades, carnal. Te veo muy contento y eso también me da mucho gusto. Felicítame también a tu mujer, no tengo gusto de conocerla, pero hazle llegar un abrazo y mis felicitaciones. Bien, comencemos a hablar un poquito de fútbol, pero primero cuéntame cómo te ha tratado Holanda. ¿Cómo vas con el idioma? ¿Has aprendido un poco? Porque el holandés, siendo este germánico occidental, háblame de esto, porque debe estar duro. Difícil, sí, hermano, así como lo comentas, para empezar, el valor o sí, el carácter de dejar tu país, de salir de tu zona de confort, de dejar a tu familia. Puta, yo estaba muy, muy cómodo en México. Estaba después de aquella final que pude ayudar al equipo con dos goles a ser campeón. Bueno, ya te imaginarás cómo me quería la gente, a donde saliera era yo y, ¿sabes? Entonces, para empezar, salir de esa comodidad, de ese amor que me tenía la gente, dejar a mi familia y, pues, venir a un país que es duro, es duro el europeo, el holandés, es duro, es frío. Obviamente un idioma que no se entiende nada. Cuesta, cuesta mucho trabajo, hermano, pero, bueno, como te dije, quise salir también de esa comodidad en la que me he encontrado. O sea, el proceso de adaptación te ha sido complejo. Digo, aparte de dar el salto del charco a una cultura y un país tan distinto al nuestro, ¿qué consideras que ha sido lo más difícil? Lo más difícil, la familia. Para mí, lo más difícil, la familia. Y hablando en términos deportivos, la velocidad del fútbol. La velocidad del fútbol es un fútbol muy rápido, a la vez muy físico. Entonces, sí, son cosas que, pues, sí te sacan, te sacan y te hacen mejorar. Oye, esta temporada está extraña, ¿no? Y hace poquito pasó el partido este histórico de 13-0, ¿no? Y a domicilio, cabrón. O sea, le salió todo bien al equipo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo estuvo eso? Pues, bueno, sabemos que hay acceso a un equipo grande, muy, muy grande en historia. Sabemos la clase de jugadores que tiene. Bueno, Ajax se distingue por ser jugadores que tienen muy buena calidad, jóvenes, que a final de cuentas lo que busca es hacer a los jugadores y venderlos. Ese es su punto de, su fin de Ajax. Y bueno, en la liga holandesa es un Ajax roba totalmente. Entonces, pues, nos tocó el equipo. De hecho, creo que el equipo, el rival venía bien, venía teniendo unos buenos partidos, pero bueno, se topó con la máquina de Ajax y bueno, salieron los tres. Carnal, es que ese partido fue como cuando pones el FIFA en modo participante, ¿no? O sea, a principio. O como cuando tu hermanito te dice que le juegues en serio, cabrón. Así es. Es una de las goleadas más importantes en la historia del fútbol europeo. Así es, hermano. Sí, sí, sí. Fue una locura. Una locura. O sea, cuando estábamos ahí, que lo estábamos viviendo, era como, no sé, también fue extraño, ¿sabes? Fue como, ya, o sea, ya, termínalo, ¿sabes? No sé, fue, bueno, yo por lo menos yo tenía ese sentimiento. Que te daba como ansiedad así de, güey, esto está ya muy feo. Exactamente. Así como de, ya, o sea, yo vi el reloj y 70 y 70 íbamos 10-0 y decía, Dios mío, ya, por favor, ya, termínalo, termínalo. Yo creo que por el bien de todos ya, termínalo. Sí, o sea, es, te pones en el lugar del rival, te pones en el lugar deportivo del rival y, pues sí, te cala un poquito. Claro, es que es un antecedente muy duro para la liga, ¿no? O sea, que a un equipo europeo le metas 13, o sea, es un antecedente importante. Claro, ¿no? Y aparte más como el fútbol ha revolucionado, o sea, en este momento yo creo que todos los equipos están muy, muy bien preparados, muy, muy bien físicamente, técnicamente. Y, bueno, en pleno 2020 que le metas 13 a un equipo en una liga europea, pues sí, sí está medio cañón. O sea, después de esto le van a bajar la participación en porcentajes a ese equipo en el FIFA, güey. O sea, es como, es como si hubieras jugado con todos a 100, güey. Así es, hermano, sí. Oye, ese día la Cina Truare hizo cinco goles y ese joven está gigante, ¿no? Es de Burkina Faso, si no me equivoco. ¿Cómo es para un jugador tan joven como tú compartir con personas de países tan distintos a los nuestros? O sea, hay alguien de Burkina, hay alguien de Serbia en tu equipo, hay alguien de Marruecos, hay alguien de Camerún. ¿Cómo es esa convivencia, cabrón? Es como vivir en la Torre de Babel. Sí, hermano, créeme, es muy bonito. Es bonito porque compartes, aprendes cosas nuevas, obviamente. Bueno, no aprendes, pero escuchas idiomas nuevos. Escuchas, no sé, las tradiciones, compartes cómo piensan, cómo actúan. ¿Qué sabes? Es padre. Te da mucha intriga estar con ellos. Bueno, a mí me gusta platicar y saber, aprender, pero pues al mismo tiempo es difícil, es difícil. No deja de ser que a la hora de la comida, a la hora de los desayunos, pues ahora sí que cada quien esté con su grupito. Es así, o sea, está el grupo de los latinos y bueno, en ese grupito yo me meto, que son los dos argentinos, dos brasileños y estoy yo. Después tienes a los africanos, después tienes a los holandeses, tienes ahí a los que son como mixtitos. No dejas de estar con los que te sientes cómodo, de los que, ¿sabes? Pero pues sí, es una convivencia bonita, pero al mismo tiempo es un poco rara. ¿Pero fiestean? O sea, ¿tiran fiesta en algún momento juntos o siempre con los argentinos, los brasileños? ¿O vas así a una fiesta de Mumbatón con los de Camerún, así? No, pues no, no tanto así como fiesta, la verdad. Hemos salido a cenar todos juntos para hacer grupo y todo eso, pero no, de fiesta no. O sea, cuando yo trato de salir, salgo con los latinos, con los que yo me siento más identificado. ¿A qué lugares vas cerca de ahí de donde estás? ¿A Brujas es hermoso, Cabo? Sí, Brujas no tengo, no conozco. Mandé a toda mi familia, es que el año pasado vino toda mi familia, entonces los mandé a Brujas a que conocieran, pero yo he ido a, fui a Berlín, moría por conocer Berlín, son seis horas en carro nos fuimos, hicimos un bonito viaje, conocimos Berlín, estuvimos ahí en el muro de Berlín, fuimos a toda esa triste historia que pasó ahí, pero la verdad que me tenía muy intrigado el saber, el saber, entonces fui ahí y es el único lugar que he ido, porque normalmente no tengo mucho tiempo libre. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si realmente existe la oportunidad o el espacio como para poder viajar o ir a otros lugares, pero ya, ya me lo contestaste. ¿Tus primeros recuerdos con el fútbol, querido? O sea, tu primer contacto con este deporte que mueve tantas pasiones en el mundo. Ya dijimos que creciste en el seno de una familia chambeadora ahí en Tlanepantla. ¿Fue allí o dónde te picó el bicho del fútbol? Sí, chambeadora y futbolera, hermano. Ahí fue donde me picó el bichito. Mi papá, un gran humano, un gran trabajador y un gran futbolista. Obviamente, por cosas de la vida, no tuvo la misma suerte o la misma oportunidad que yo y no pudo conseguir su sueño. Después de él nace mi hermano. Mi hermano tiene 26, 27 años. Y mi papá estuvo ahí con él y con él y, bueno, le inculcó el fútbol, ¿sabes? O sea, que mi papá, a final de cuentas, era lo único que el deporte que lo movía. Entonces, le inculcó el fútbol a mi hermano. Y pues mi hermano también, un gran deportista, excelente ser humano, pero no fue del todo su agrado, ¿sabes? No le gustaba entrenar, no le gustaba mucho seguir órdenes, ¿sabes? Que a final de cuentas es un deporte de mucha disciplina. Y pues después vengo yo y pues ya como que fue mi papá no pudo, mi hermano pudo, pues órale, vamos con el chiquito a todo lo que da. Entonces, yo también recuerdo que mi papá y mi hermano siempre estaban ahí detrás de mí. Obviamente no forzándome, ay, tienes que jugar, tienes que jugar. Pero sí, pues me metían a la escuelita de fútbol, todo eso. Y bueno, a partir de ahí fue que recuerdo, recuerdo que yo inicié en un equipo de mi abuelo, el papá de mi mamá. Inicé en su equipito que él tenía y ahí empecé a jugar. Y bueno, Daniel, desde ahí mi vida ha sido una sorpresa, de verdad. Mi papá siempre ha dicho que desde pequeño tuve una gran estrella. Qué bendición, brother. Tus primeros pasos no fueron precisamente fáciles, ¿no? O sea, has tropezado con las dificultades una y otra vez y has encarado desafíos que no cualquiera le permiten continuar. ¿Has sentido en algún momento que no podía seguir? Sí, hermano, totalmente. Y hasta la fecha hay veces que mi mente me sabotea, me quiere traicionar y me dice que ya está aquí, ¿no? ¿Sabes? Pero sí he pasado momentos. Yo creo que mi carrera se ha distinguido por eso, ¿no? Por mucha dificultad y que sin embargo siempre me sobrepongo a toda esa dificultad, ¿no? Y es muy grato y muy lindo para mí eso. Bueno, brother, las dificultades, las tormentas llegan a nuestra vida, no para acabar con nosotros siempre, sino para podarnos las debilidades. 14 años, Cabo. Empezaste en el Pachuca, que eran las menores del Pachuca. Luego el Pachuca te cierra las puertas confirmándote que no iba a seguir contando contigo por tu baja estatura, güey. ¿Qué crees que piensen esas personas que tomaron esa decisión cuando ahora mides casi 1.90? Sí. Ah, he tenido ahí, el fútbol es un círculo y he tenido ahí obviamente pues acercamiento con esa gente de Pachuca. Obviamente no les guardo rencor para nada, esto es un deporte. Y sí, me dicen, no, perdón, nos equivocamos. Pero estamos muy felices, muy felices de que te esté yendo de maravilla, ¿no? Sabes, en ese momento tomamos una decisión, fue buena, mala, obviamente fue mala, pero bueno, en ese momento pues si hubiéramos sabido, no te dábamos la gracia. Qué cabrona de estar, haber tomado esa decisión y verte ahora, ¿no? Es que luego de que alguien deseche tu talento debido a tu estatura, ¿tú cómo analizas esos errores? O sea, ¿cómo ves a la gente que toma estas decisiones, para mí, que están basadas en ciertos prejuicios? ¿O consideras que es una decisión meramente futbolística? Yo creo que sí es una situación futbolística en ese caso. Bueno, en mi caso yo sí te podría decir que fue una situación futbolística, porque yo recuerdo que yo tenía así 13 años y de repente me empezaron, o sea, me empezaron a traer competencia jóvenes de Sinaloa, de Sonora, puta que en ese tiempo unos 65 fuertes y yo era 1'45, siempre he sido complexión delgada. Pues no creas, a la hora de competir con el balón, siempre fui muy bueno con el balón, pero a la hora de chocar, de competir, de acelerar, sí, en eso ya yo ya tenía mucha, mucha desventaja, ¿sabes? Entonces yo creo que sí fue, en mi caso, fue una situación muy, muy futbolera. Ahora, Edson, me llama la atención, cuando te sacan de un equipo, que aún puede ser una especie de veredicto mortal, o sea, y más para un adolescente en su pasión, ¿no? Pero tú decidiste seguir, cabrón. ¿Cómo superaste ese traspié? ¿Qué te motivó a seguir, carnal? Sí, hermano, como lo dices, obviamente, imagínate para un niño que se está competiendo en que va para la adolescencia, sí, así de repente que te corten tus alas, que te corten así como, ay, es muy duro, es muy duro. Pero al mismo tiempo yo recuerdo en esos momentos que yo quería estar con mi familia. Y yo decía, bueno, tengo 13 años, quiero estar con mi familia, quiero regresar a casa, quiero estar con ellos. Entonces, bueno, pues en ese momento como que sentí un respiro. Dije, bueno, ahora me toca estar en casa, disfrutar. Y, bueno, me metí, en Pachuca me dieron las gracias a mitad de tercera secundaria porque yo seguía estudiando. Entonces mi mamá dijo, no, no te preocupes, pues bueno, ahorita lo más importante es tu escuela. Y sí, fuimos a buscar una secundaria que me aceptara a mitad de, así, a mitad de semestre. Y así fue, me aceptaron en una secundaria. Y pues fue allí que yo fui, fíjate que es muy chistoso porque en esa secundaria yo fui recuperando mucho mi confianza, mucho, mucho mi confianza. Me empecé a rodear de otra gente porque todo el tiempo que estuve en Pachuca estuve rodeado de hombres. De hombres y de jóvenes más grandes que yo, puro hombre, puro hombre, todo el tiempo hombres, hombres y todo el tiempo peleas, peleas, peleas y todo el tiempo defiende lo tuyo, cuida tus cosas, ¿sabes? Entonces yo salí así como con las uñas, ¿sabes? De Pachuca yo salí a la defensiva y que a ver, y aquí tú no me vas a hacer nada, ¿sabes? Y cuando veo lo que es el mundo real, cuando salgo y veo lo que es el mundo real, pues me encuentro con personas y con gente que realmente no me querían hacer daño. Entonces yo, pues sí, fue una parte de confusión en mi vida, así como decir, a ver, pues esta gente no me quiere lastimar, no me trata de hacer daño, sí, sí, literal. Y bueno, ahí fue, ahí fue que me empecé a involucrar con las personas. Yo ya estaba, también empecé muy cómodo porque empecé a conocer lo que eran las fiestas. En ese tiempo las fiestas de secundaria y me decían, Edson, vente, vamos acá a esta fiesta. Ah, bueno, nunca he ido a una fiesta, bueno, vamos. Y pues fui a una, me gustó y ya después me empecé a enrolar en ese medio también. Yo dije, qué padre, qué padre es la vida, ¿no? Qué padre es la vida. Conoces, pues conoces chicas, conoces amigos, bla, bla, bla. Y me empezó a gustar, o sea, dije, qué padre. Entonces, de repente, pues sí, volteando un poquito, me dice, recuerdo que mi papá me dijo, oye, Edson y el fútbol. Y le dije, no, papá, le dije, ¿sabes qué? Estoy muy contento, muy feliz con mi nueva vida, tengo amigos, tengo bla, 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 tengo esto. Pues yo creo que, la verdad, no pienso seguir jugando, para ser sincero. Jugaba en la escuela, jugaba en la escuela y ya sabes, yo era el ídolo, el capitán, el todo. Ajá, sí, 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 sí. El que salió de Pachuca y, no, increíble, ¿no? Yo era el todo. Siempre te escogían, cabrón, ¿no? Yo escogía, yo escogía a quien quería para mi equipo. Entonces, imagínate, te pongo ese escenario, o sea, querido por mis amigos, con mi familia, viviendo lo que vive un joven normalmente. Y como que volver a, para atrás, a involucrarme en el mundo del fútbol, yo dije, no, qué necesidad hay, ¿no? Dije, no, hasta acá, hasta aquí, yo llegué con el fútbol. Claro, parecía, parecía el camino más fácil, ¿no? El menos, el menos, este, sinuoso y el… El más cómodo, sí. El más cómodo. Pero de todos modos, de todos modos, pues tu insistencia encontró terreno fértil en las menores de la América, cabrón. Pero, pero ahí de nuevo volviste a vivir dificultades, ¿no? O sea… Mira, te voy a contar la historia después de ahí. Después de ahí, me contacta un profesor de Pachuca, un visor de Pachuca. Después, de verdad, de seis, siete meses después. En esos seis, siete meses pasó todo lo que te estoy contando de mi secundaria y amigos, bla, bla. Y me hablo un día, ¿qué onda, Edson? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda? ¿En dónde estás? ¿Dónde estás jugando? ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, profe. Le dije, ¿sabes qué? El fútbol ya terminó para mí. No dejó ni que terminar a decir la frase cuando… ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Un jugador como tú, con esas condiciones, no pueden ser desperdiciadas, tú estás mal de la cabeza, ¿sabes? Y ya sabes, me empezó como a… Le digo, no, profe, es que estoy muy feliz. Me dijo, no, piénsalo bien. Yo te puedo ayudar a conseguir una prueba en los tres equipos de Ciudad de México, que es Cruz Azul, Pumas o América. Me dijo, piénsalo bien, piénsalo bien, platícalo. Y digo, bueno, está bien. Entonces, yo platicando con mi familia, con mis amigos, ¿qué te parece si lo vuelvo a intentar? Todos me apoyaban. Yo en ese momento yo ya tenía la confianza full. Y todos me decían, sí, inténtalo, eres buenísimo, te va a ir muy bien, bla, bla, bla. Y fue así. Fue así como me impulsé. Me impulsé de nuevo. Y algo bien chistoso es que yo antes de América había escogido Cruz Azul. Cruz Azul para irme a probar. Entonces, yo le hablo a este señor que se llama Arturo Carranco, que siempre le he dado mucho crédito en mi vida, porque él fue el que confió, siguió confiando en mí. Le dije, Arturo, ¿sabes qué? Quiero ir a Cruz Azul. Quiero ir a Cruz Azul a probarme. Me dice, bueno, ya está, no te preocupes, pa. Me consigue la prueba en Cruz Azul. Recuerdo el primer día llegar con mi papá a los campos de la Noria. Y me dicen, ¿tú de dónde vienes? Y digo, no, vengo de parte del señor Arturo Carranco. Ah, bueno, espéranos ahí en la banca, en la esquina. Desde ahí ya volví a empezar a vivir lo que era el fútbol, ¿sabes? Yo me senté, he pasado un partido, dos partidos, no me metían. Y ahí como que después se acordaron de mí y me dijeron, ah, tú, niño, ven. Me metieron diez minutos, hermano. Diez minutos. En diez minutos hice dos goles. Y cuando me vieron, se quedaron así de, ¿qué? Y enseguida, hermano, así se me acercaron y me dijeron, no, es que tú no eres un jugador del barrio. O sea, tú ya traes un proceso. Así, en cuanto me vieron, así me lo dijeron. Digo, no, sí, profe, yo vengo de Pachuca. Encantado. Edson, bienvenido a Cruz Azul. Este, bueno, queremos, queremos que te quedes con nosotros. En el primer día, en diez minutos, me dijeron que querían que formara parte de la Fuerza Básica. Ay, entonces, sí, fue, fue algo muy raro para mí. Dije, equipo, o sea, me sacan, digo, me tuvieron ahí como dos horas. En diez minutos jugué y ahora me están pidiendo mis papeles. En ese tiempo te pidan tus papeles para poder registrarte al equipo. Entonces yo ya llego, hablo con mi papá y me dicen, papá, ¿qué te dijeron? Digo, no, pues ya que me quieren registrar para el equipo. Papá me dice, ¿cómo crees? Bueno, ya me muen de preguntas. Hablo con Arturo. Arturo, que ya me quedé. Dice, ¿cómo crees? Todo fue un sacadero de onda gigantesco. Entonces yo ya pensando en mi casa, dije, qué, bueno, lo sentí muy fácil, ¿sabes? Dije, ¿de verdad lo hice bien? ¿De verdad sigo siendo bueno para esto? Yo me preguntaba ya. Claro. Me pregunté, ¿de verdad sigo siendo bueno para esto? Entonces dije, bueno, quiero, quiero intentar algo, algo más. Quiero intentar algo más difícil. Y le hablé a Arturo y le dije, Arturo, ¿sabes qué? Quiero ir a probarme América. Así es como fue, hermano. Me dice, ¿qué? ¿Estás loco? Dice, ¿cómo crees? ¿Ya estás seguro en Cruz Azul? Ya, ¿qué le mueves? Ya. Preséntate mañana. Le digo, no. No sé, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y me dice, bueno, pues a ver, espérame. Y ya, bueno, Edson, mañana te presentas en América a hacer una prueba. Pues dicho y hecho, hermano, fui y me presenté a América, los de Cruz Azul, hablándome a las 24 horas. ¿Dónde estás? Estamos esperando. Y pues, ¿no? Llego a América y obviamente, sí, como lo dije y lo pensé, fue un reto más duro. Estuve por ahí de un mes a prueba. Pero era motivador porque, o sea, si no les gustabas, te decían, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, gracias. Pero a mí me decían, no, ven otra semana. Y no, ven otros tres días. Y no, ven otros tres días. Entonces, fue así. Así me trajeron hasta que llegó el mes y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te quedes con nosotros. Así fue. Y qué mentalidad, Edson. Sí, te digo que aquí te estoy hablando de 14 años. Tenía 14, 15 años. No me sorprende por tus hechos, la verdad, pero me entusiasma saber el proceso. Porque ¿cuántas veces no pensamos que ya hemos hecho lo suficiente o que hemos conseguido lo suficiente? Y existen personas como tú que deciden ir más allá de sus propias competencias y que están dispuestos a correr riesgos. Siempre he recalcado que del tamaño de tu riesgo, el tamaño de tu recompensa. Midiendo, por supuesto, las proporciones sin romantizar el asunto. Pero, y aún así, fíjate, ahí tuviste dificultades. Te trajeron un mes, como tú bien mencionas, y en el otro te la dieron. Eso sonó como cuando quieres conquistar a una mujer, ¿no? Te quedas en donde se complica la situación, cabrón. Así es. Oye, pero es cierto que tu jefe te dejó en la estación del autobús y te llevaba hasta el metro. Y luego tú tomabas de ahí y te ibas hasta Águilas. Yo quiero que la gente entienda esto. Donde vivía Edson, que es Tlanepantla, está a dos horas y media de donde estaban los campos o donde están los campos de las menores, por supuesto, de la América. Que eso es Villacuapa. O sea... Villacuapa. Y, güey, tenías 14 años y te transportabas todos los días en camión. Y mira, aquí tenemos otra casualidad. No se trata de mí, pero te lo comparto. Yo tenía una novia que vivía también en Villacuapa. Yo vivía en Tlanepantla y hacía exactamente el mismo recorrido, cabrón, que tú. En metro y en transporte. Tenía que ser metro, camión y caminar, cabrón, ¿no? Y eran dos horas y media. Yo lo hacía por amor a una mujer y tú lo hacías por amor al fútbol. A final de cuentas es amor, hermano. Amor diferente, pero así es, así es. Y yo todo esto te lo platico así, pero bueno, ese mes que me trajeron de... Ven una semana, era de ir diario. Era de ir diario y hacer el mismo recorrido. Obviamente al principio mi papá me llevaba, me acompañó todo ese tiempo de visoría. Mi papá estuvo siempre conmigo y él me enseñaba y me decía, hijo, ¿sabes qué? Tú sabes, yo tengo que seguir trabajando. Esta es la ruta, te tienes que venir así, bla, bla, bla. Cuando se complique, busca por acá. Me enseñó el camino, me abrió el camino. Pero de ahí... Qué lindo y eso. Así es. Pero así como dices ahí... Así es, muchas veces la gente no alcanza a distinguir lo que uno hace, ¿sabes? O sea, era de que mi papá siempre me llevaba al metrobús. Yo me iba de mi casa al metrobús, hacíamos 10 minutos, ahí me llevaba mi papá. Y yo del metrobús hasta Coapa, o sea, yo tenía que irme del metrobús hasta Hidalgo, en metrobús. De Hidalgo, que eran como 30 estaciones. De Hidalgo trasbordar y meterme al metro e irme de Hidalgo hasta Tasqueña, que eran otras 15 estaciones en metro. Y de Tasqueña, bajarme del metro, caminar, agarrar un camión y que me dejara en la puerta de Coapa. Es mucho tiempo para no pensar en esos viajes. ¿Qué pensabas, cabrón, durante cada uno de esos viajes? O sea, ¿cuántas veces no pensaste en la vida en esos viajes? Bueno, incontables veces, incontables. Yo hasta ahora, hasta ahora, o sea, yo siento que soy quien soy porque yo recuerdo de dónde vengo. O sea, yo soy Edson el que tomaba el metrobús en Tenayuca, ¿sabes? Entonces yo muchas veces analizando, digo, a ver, ¿qué pensaba? ¿Qué me pasaba por la cabeza? O sea, hermano, yo simplemente quería jugar, ¿sabes? Quería entrenar, quería jugar, quería ser, quería jugar, quería jugar. Obviamente había días que no todos los días eran buenos. Había días que decía, ya, ya no más, ya estoy cansado, ya no quiero venir. Pero pues, hermano, era parte de, era parte de, pero yo recuerdo, si vuelvo atrás de esos pensamientos, era de que quería jugar, quería jugar y quería cumplir mi sueño, quería sacar a mi familia adelante. Y esos eran mis pensamientos día a día. También yo pensaba, bueno, si ya me parto, me parto el lomo viniendo dos horas y media diarias a Copa, no voy a venir a hacerme menso a los entrenamientos. Voy a venir y me voy a matar y me voy a esforzar al máximo y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y así era como pensar, hermano, hasta que... Carnal, esa es mucha determinación. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, entienda lo que significa la determinación, Cava. O sea, y no podemos olvidar el detalle de la edad, ¿no? O sea, 14, 15 años. Y te lo digo a ti, Edson, nunca olvides el por qué empezaste. Así es. No olvides nunca, brother, todo el trabajo, todo el camino que le has esforzado. Va a haber gente que ni siquiera conoce tu camino, supone cuál ha sido tu camino. Pero eres muy joven al día de hoy, cabrón. Y has conseguido cosas que hombres de 50 años no consiguen, ¿entiendes? Y con mucho más privilegios y con mucho más oportunidades de las que tú pudiste tener. Quiero decirle esto a los jóvenes que nos escuchan. Esas son muchas horas de sueño perdidas por tener que levantarte temprano. Mucha disciplina necesaria para poder cumplir con el resto de tus deberes en la vida, los deberes en el hogar, porque al fin y al cabo no dejas de ser un niño que tiene también otras responsabilidades en casa y la carga que representa esto, ¿no? Y como siempre, Edson, la perseverancia da frutos, cabrón. Y al final las águilas te dieron la oportunidad de brillar en la liga profesional de tu país como un defensor sólido, un defensor organizado, un chinguetas en tu trabajo, que es lo que hoy por hoy sabemos de ti. ¿Recuerdas el primer día que te pusiste la camiseta de la América? ¿Profesionalmente? Sí, claro, 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 claro. Sí, claro, hermano. Claro, sí, recuerdo clarito mi debut en Primera División. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un partido de Copa contra Mineros. Yo estaba en la banca. Yo, un niño, o sea, yo tenía 17 años, 17 años, 17 y medio. Y yo, recuerdo, o sea, que yo estaba así anonadado con el estadio. Yo veía, o sea, de repente, te lo puedo decir, yo dejé de ver el partido. O sea, yo veía a la gente, veía cada movimiento, mi entrenador. Como que yo estaba en el sueño, ¿sabes? Y de repente, por dejar de ver el partido, de repente, el que jugaba en mi posición se lastima. Se lastimó en el partido, a los 25 minutos del partido. Entonces yo estaba así, de repente, como que en el fondo, así, escuché, Edson, Edson, así como que, yo dije, ¿qué está pasando? Calienta, vas a entrar, así, te lo juro, parece película, pero calienta, vas a entrar. Dije, ¿qué? Y yo no traía las... No, dije, ¿qué está pasando? El chiste, hermano, es que me paré a calentar un minuto y pa' la cancha. O sea, no tuve tiempo de tener miedo, ¿sí me entiendes? No tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de nada. O sea, simplemente fue como, ya estoy aquí, ya estoy aquí en la cancha, ¿sabes? Fue así, pum, entra, pa'. A que si me hubieran dicho desde el medio tiempo, Edson, mira, vas a entrar en el segundo tiempo. Como, ay, Dios mío, ya me va a tocar y, ay, ¿qué voy a hacer? Fue, epa, a la cancha. La disposición, güey. Así es. Entonces yo recuerdo, exactamente, yo recuerdo que ese partido hice, partidazo, partidazo, y te puedo decir que a partir de ahí, como la espuma, hermano, para arriba. ¿Qué hiciste para que la Volpe te tomara en cuenta, cago? Ay, la Volpe, qué gran ser humano y gran entrenador, hermano, pero muy duro, muy duro la Volpe. Pero ya tenía muy buenas referencias mías, ya sabía que en el equipo había un chavito de 17, 18 años que le habían dicho que era muy bueno. Y recuerdo el primer encuentro que tuve así con la Volpe cara a cara. Me dice, ah, tú eres el, bueno, a mí me decían flaquito, me siguen diciendo flaco. Ah, tú eres el pibe, me dice, tú eres el pibe del que me hablan. Y yo me quedé así, me dice, ah, dice, vamos a ver si eres tan bueno. Así me decía. Ay, güey. Así me dice, vamos a, sí, así me dice, ah, tú eres el pibito del que me están hablando tanto. Dice, ah, vamos a ver qué tanto me puedes dar. Pum, hermano, así los entrenamientos me ponía de titular, pa, me daba. No, y obviamente yo respondía a esa confianza, ¿sabes? Con mis actos respondía, ¿sí me entiendes? Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Lo enamoré, le encanté desde el segundo uno y no me movió. No, obviamente diario me traía, pa, 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 diario, Daniel, diario, diario, diario. De que era, o sea, como me quería tanto, era tanto su insistir conmigo para que yo mejorara. Y era contra mí, dale, flaco, dale, eh, dale, no puedes jugar. Y, ¿sí me entiendes? Era, pa, pa, y me sacaba mi carácter y me sacaba mi carácter y pa, pa. Pero sí, él juega un papel. Qué cabrón la vinculación, ¿no? Que uno puede terminar teniendo con alguien, no nada más de forma profesional, sino una vinculación emocional que logra sacar también lo mejor de ti. Yo leí, si mal no recuerdo, que tú dijiste que la Volpe había sido como vida para ti, ¿no? Y ahora que lo explicas, por supuesto, lo entiendo de forma mucho más concreta. O sea, esa relación es fundamental porque más allá de lo técnico me imagino que fue una relación anímica, o sea, que provocaba en ti un entusiasmo, ¿no? Sí, y como te digo, la verdad te puedo decir que él sacó mucho de mi carácter, mucho, mucho, ¿sabes? Porque era tanta la exigencia que él metía en mí que a veces me hacía frustrar. Decía, ya, déjame en paz, ya, por favor, oye, ya, ya. Pero me sacaba y me sacaba y me sacaba, me hacía dar lo mejor de mí, ¿sabes? En ese momento. ¿Recuerdas algún consejo así que se te haya quedado tatuado en la cabeza de él? Como tal, uno no recuerdo, hermano, pero recuerdo todo, todo lo que me enseñó y aprendí mucho de él. Y te hablo tácticamente y en la cancha, o sea, un entrenador que le gustaba trabajar mucho lo táctico, muchas cosas tengo de él todavía, hermano, muchas, muchas cosas de él, recuerdo. Oye, Edson, en tu camisa no cabía el número 282, una cifra muy extraña, ¿no? Para el dorsal de un futbolista, ¿por qué ese número tan raro, cabrón? ¿Por qué así esos números se manejan desde la sub-17? O sea, yo lo pienso que es como, sub-17 tienes del 300 para arriba. En la sub-20 ya como que te dan más querer, te dan el 200. Entonces, a mí en ese, ya para cuando llegues a primera edición, tengas los números bajos, tengas los números, ahora sí, con los que juegan los de primera edición. Bueno, en ese momento yo estaba jugando en la sub-20 y me había tocado el 282. Ya. Y con ese 282 fue que debuté y fue que estuve una temporada con ese número. Oye, dos años después de tu debut, ya estabas haciendo el doblete de tu vida, cabrón, ¿no? Para darle el campeonato al América, que eso fue frente al Cruz Azul. Puta, partido inolvidable. ¿Qué fue lo primero que se te vino a tu cabeza cuando levantaste aquella copa de apertura, güey? ¿Qué te puedes imaginar, hermano? Después de todo lo que te cuento, imagínate estar en ese momento siendo el héroe. Como te digo, yo solo recordaba, hermano, yo solo recordaba quién era y qué hacía ahí, ¿sabes? O sea, yo solo decía, valió la pena, valió la pena todo lo que pasé. Valió la pena salirme de mi casa a los 10 años. Valió la pena todo lo que pasé. Valió la pena irme a entrenar casi cuatro años en metro. Valió la pena. Yo solo agradecía a Dios por tenerme en ese momento y a la vida que me había pagado de tal manera, ¿sabes? Y yo sabía que me tenía algo muy grande la vida porque siempre he sido un chavo que le gusta estar con su gente y es trabajadora. Y trata de siempre estar muy positivo, ¿no? Entonces yo sabía que la vida tal vez tenía algo guardado ahí para mí. Y en ese momento simplemente yo recordaba. Recordaba quién era y todo lo que había pasado para estar en ese momento. Bueno, que quede constatado en el acta del éxito, que valga el riesgo y no la pena. Eso es lo que tú terminaste por hacer. Aparte, a pesar de tu tamaño, Edson, que es bastante inusual, la verdad, en un mexicano, ambos goles los hiciste de pie. O sea, esa no es tu función principal. ¿Cuál crees que es tu mayor arma ofensiva? ¿Ofensiva? Sí, yo creo que a la hora de un tiro de esquina, poder ir y con la altura que tengo, como lo comentas, ir y crear peligro. Pero bueno, yo tengo mis cualidades, otras cualidades, que soy un jugador más defensivo. Pero sí, a la hora de ofender, tratar de, como lo hice, sorprender y también con las cualidades técnicas que tengo, hacer eso que hice, pero sí más aporto en un tiro de esquina, que puedo ser más peligroso. ¿Cuál es tu futuro en el América? ¿Ahora o cómo? Sí, sí, sí. Ahora. Sí. Yo ahora, mira, ahora yo estoy acá. Fue muy difícil llegar acá. Entonces, ahora mi mente está en Europa, estar el mayor tiempo posible acá. Pero yo sé siempre, lo tengo muy en mi corazón y en mi mente, que si algún día quisiera regresar a México, no dudaría de regresar a América. Y sé que tendría las puertas abiertas en el equipo más ganador de México, en el equipo más importante de México. Entonces, no tendría por qué buscar otra alternativa, ¿no? A menos de que no me quisieran, obviamente. No sé quién vaya a estar en 10 años en la presidencia o algo, pero pues si nada lo impide, obviamente me gustaría y me gusta verme de regreso a casa. Excelente. Tu éxito en el América terminó por llamar la atención de un equipo, como lo dijiste al inicio, especializado en firmar jóvenes. ¿Cómo se presenta la oportunidad de firmar con el Ajax y pasarte a la liga holandesa? Fue un proceso, hermano, te puedo decir de años. Te puedo decir de años. Así. Desde el 2017 yo recuerdo que fui al premundial en Costa Rica. En el 2017 yo fui al premundial en Costa Rica. Y me acuerdo que desde ahí tuvieron el primer acercamiento conmigo los de Ajax. Te puedo decir, o sea, te digo, hace tres años, sí, tres años. ¡Wow! Y recuerdo que tuvieron el acercamiento. Me dijeron, ah, hola, ¿cómo te llamas? Nosotros somos de acá, bla, bla, bla. Nos gusta mucho tu tipo de juego, tu estilo. Hasta ahí. Bueno, siguió, siguió. Después, ah, que sí, que un poquito más, y que esto, y que sí, nos gusta. Vamos a ir a verte a México, bla, vamos a platicar, vamos a comer, vamos a cenar. Esto, lo otro, mira, te presentamos la ciudad. Esto, y así fue, y así fue, pero es algo que la gente no sabe. Te puedo apuntar que tú tampoco sabías que es un proceso, no solo de, o sea, no es como que al... ¡Ah, ya! Edson, te creemos porque hiciste dos goles en la final. No, era un proceso de tres años. De tres años que... Tres años para poderte ir a la liga. O sea, y terminaste el año pasado con una jornada heroica, cabrón, ¿no? O sea, metiste al Ajax, a la Champions, y eso fue que contra un... contra el... contra el Apuel, ¿fue? Sí. Apuel, Apuel, exactamente. Sí, fue contra el Apuel. ¿Cómo celebraste ese día? Aunque la gente tiene muy corta memoria, cabrón, pero se les olvidó lo que hiciste también el año pasado. Pero eso, eso me caga. Pero, ¿cómo celebraste ese día? Es el fútbol, lo sé, carnal. Lo sé, lo sé. Pero, ¿cómo celebraste ese día? Este, bueno, para agregarle un poquito ahí, fue mi primer partido como titular. Mi primer partido en Champions, bueno, como en el eliminatorio de Champions. Y bueno, ¿no? Cuando anoté el gol, Daniel, fue otro momento y yo le quería demostrar a la gente de que había llegado, ¿sabes? De que yo estaba ahí y que ahí estaba, ahí estaba. Entonces, yo hago mi clásico festejo, el de que me pongo el dedo en los oídos y eso fue. Eso fue, así fue como celebré mi primer gol. Oye, después de meter un gol como ese, cabrón, inmediatamente celebras, pero te pregunto, inmediatamente después de celebrar, ¿no viene una preocupación de una carga de responsabilidad de seguir sorprendiendo siempre? O sea, eso no... Claro, hermano. Por supuesto. Y la carga la tenía desde que me compran en América. O sea, desde que me firman. Yo llegué como uno de los fichajes más caros en la historia de la Eredivisa. Entonces, desde ahí yo tenía la carga. Desde ahí yo siento la carga. Entonces, bueno, ahora vas y a tu primer partido metes un gol. Imagínate. Obviamente, obviamente. Y es una carga, te lo puedo decir, una carga negativa que tú, ahora sí que tú estás cargando porque no tiene que ser así. No tiene que ser así, pero están todos acá, papá, y hablándote. Ay, ya metiste gol y tienes que meter otro. Ay, ay, ay. Y otra vez te van a meter de titular. Ay, ay, ay. Eso es algo con lo que tú mismo estás diciendo. A ver, espérame. O sea, voy llegando. Dame chance. Déjame hacer mi trabajo, ¿no? Pero obviamente tienes una, sientes una piedra como la del Pipi en la espalda. Es que está cabrón, ¿no? La gente habla de las consecuencias del fracaso, pero no de las consecuencias del éxito. Así, exactamente. Sí, es muy chistoso. O sea, el éxito tiene consecuencias. Yo creo que hasta tiene más que el fracaso, ¿eh, Daniel? Probablemente sí, carnal. Probablemente sí, Edson. Porque te pongo un ejemplo. Tú hablaste con Raúl. Tú hablaste con Raúl Jiménez. Sí. Está siendo, está en su mejor momento, en su mejor año. ¿Por qué? Porque tiene el éxito. Pero ¿qué va a pasar? Dios no lo quiera y que le siga yendo muy bien. Si Raúl empieza a bajar. Así como somos en Latinoamérica y en México y lo van a comer. Lo van a comer y así es. Desafortunadamente. Es como si fuera un maniquí, ¿no? O sea, mientras que me das alegrías, te aplaudo, parecería que es tu absoluta responsabilidad jamás equivocarte, jamás fallar. Y les importa un pepino porque te miran como un robot, no como un ser complejo, integral, que tiene miedos, temores, pánicos, apatías. Yo creo que eso es lo menos que le interesa a la gente. Para ellos solo eres un, no sé, alguien que solo juega a fútbol. Ellos creen que no tienes una vida, ellos creen que no tienes una familia, ellos no creen que mereces divertirte, ellos no creen que mereces esto, ¿no? O sea, para ellos es, para eso te pagan, para eso, o sea, ¿me entiendes? Claro, como si fuera nada más un oficio que estuviera sistematizado. O sea, como si no se involucraran un millar de aspectos y de estímulos diferentes. Porque cada partido es diferente, cabrón, a cada partido entras diferente. Por más profesional que seas, lo comparo un poco con la música. Te sabes tus canciones, pero no siempre interpretas igual, cabrón, ¿no? Depende del público, depende del estadio, del clima, de tu tema anímico. Y tienes razón, pero porque Raúl, por supuesto, también es un track como lo eres tú. Pero yo veo cómo empiezan a ponerles varas a todos, ¿no? O sea, les empiezan a subir la vara y empiezan a ponerles pesos y pesos y pesos y expectativas. Y estas pinches expectativas te quiebran, o sea, ¿cuántas veces yo no me puedo imaginar que tú has llorado en solitario, cabrón, no? O sea, es hermoso el fútbol, pero esta parte es cagante. Y hay gente, por supuesto, que no tiene empatía ni simpatía por lo que ustedes también puedan sufrir, cabrón, ¿no? O sea, es hasta medio egoísta. A mí solamente dame alegrías y placer, cabrón. Y si la cagas, te me acabaste. Es bastante, es una postura hasta tiránica, güey. Y más con el mexicano en Europa, hermano. Y más con el mexicano. ¿Ah, sí? Obviamente. Daniel, ¿cuántos mexicanos somos en Europa, futbolistas? Te los puedo contar con los dedos de la mano. Te los puedo contar. Ah, bueno. Herrera, este... Raúl, Héctor Herrera, Corona, el Chucky, Guti. El Tecatito. El Tecate, Andrés Guardado, Diego Lainez. Y por ahí se me debe escapar otro. Diez. Es cierto, carnal. No me había dado cuenta de ese pedo. Y estos diez, tenemos la responsabilidad de un país entero de hacerlo, de, o sea, de, no sé cómo explicarlo, o sea, de todos ellos que nos critican. O sea, tenemos que... No, de 130 millones de mexicanos en tus piernas, güey. En diez, en diez jugadores. Y no vengo contigo aquí a llorar y, ¡ay, me heitean! No, no, no. Pero que sepan, o sea, que como tú lo dices, o sea, es egoísta, es egoísta que piensen de esa manera. Y tú crees, tú crees que a nosotros no nos duele y no nos sentimos mal cuando no jugamos? Tú crees, o sea, ellos creen que dicen, ¡ay, ya se fue a Europa, está en la banca, fuiste a calentar la banca! Esos típicos comentarios mensos que los lees días cuando... Fuiste a la banca y nada más estás en la banca. Pues sí, güey, pero vine y me vine porque quiero salir de mi zona de confort, porque no quiero estar en la comodidad, porque quiero, quiero más, tengo hambre de más. Y sí, vine, vine a un equipo jodido, vine a Ajax, vine a un histórico, ¿no? Vine al equipo de tu cuadra, donde tú eres titular, donde tú eres el crack. Vine a un equipo a competir y a buscar mi lugar. ¿Tú crees que es fácil? Si de por sí para nosotros ya es difícil, Daniel. Para nosotros ya es difícil venir a un país donde el mexicano, bueno, donde el latinoamericano, y te puedo decir que además el mexicano, no tiene un lugar. No tiene un lugar. O sea, yo soy el primer mexicano que juega para Ajax. Soy el primer mexicano. Yo entiendo ahora que lo más importante es mi familia y la gente que me rodea. Pero te lo digo después de muchas cosas que me pasaron, de muchos fracasos, de muchas noches llorando, de muchas cosas que de verdad solo mi familia y yo sabemos. Pero bueno, es algo que la gente nunca va a entender. Porque a la gente, mientras les des resultados, como lo dices, eres el mejor y oh, Jetson y oh, para el Barcelona y esto. Pero cuando no juegas, pum, ya regresate a México, güey, no sirves para nada. Claro, como un juguete nuevo y un juguete viejo, cabrón, ¿no? Así es. Está cruel porque soportar eso anímicamente, gracias por tu generosidad, brother, por compartir este pedo, porque veo que lo compartes no como una víctima, sino como alguien que ha aprendido a sufrir con orgullo, güey. Así es, güey. O sea, como alguien que dice, güey, sí, me chingan, me joden, me critican, pero me valen madres. Aquí sigo rifándome y entregándola. Sí, muchas veces sí, obviamente. Dices, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero es en general, Daniel. El mundo ya está perdiendo mucha empatía, el mundo está perdiendo todo. El mundo está perdiendo todo. O sea, yo me pongo a ver, yo me pongo a ver, bueno, me critican a mí, me tiran a mí, no pasa nada. Pero te pones a ver y no solo es en el medio del fútbol, no solo es en lo deportivo. Puedes ver a los cantantes, a personas públicas, como nada más están esperando un error para acabarlo en las redes sociales. O sea, ahora las redes sociales es el arma principal para estos güeyes que no tienen nada que hacer. Es su arma favorita. Sí, claro. Entonces ya es cuando yo me pongo a pensar y a relacionar, bueno, digo, el hate no es solo contra mí, o sea, no es el mundo contra mí. Son las personas contra ellas mismas y contra los demás que también atacan, ¿sabes? Sí, está, cabrón. Uno a veces prefiere la silla eléctrica a las redes sociales, cabrón, ¿no? Es más violenta una red social que la silla eléctrica. Pero sabes que yo también, Daniel, dejé, dejé mucho las redes sociales. Dejé mucho las redes sociales porque sí, como tú dices, es un veneno. Y aparte somos masoquistas porque nos gusta ver. O sea, por ejemplo, yo en la red social que más veo, bueno, o veía que me mataban totalmente era en Twitter. Y yo creo que ahí es donde existe todo el odio del mundo. O sea, ahí la gente, yo creo que dice, aquí venga y deposite su odio. Entonces, ahí es donde a mí más me mataban, pero era como algo nocivo, nocivo. Y yo quería ver qué decían de mí y quería ver si hoy ya había una buena noticia mía. Put, no, hablaron mal de mí. Bueno, a ver qué dicen. Entonces, yo aprendí a dejar de lastimarme. Dejar de, sí, de lastimarme. ¿Y qué hice? Eliminé la aplicación. No más. Tengo Twitter, pero me la llevan unas personas. Así que las personas que ven esto y me odian y me dicen, pueden seguir perdiendo su tiempo. Porque yo no estoy, ahora, después de seis meses, yo no estoy enterado de nada de lo que pasa en Twitter. ¿Y sabes cómo ha cambiado mi vida, Daniel? Verde, bro, qué tremenda revelación y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te apoyo, men, la verdad, porque es necesaria esa desintoxicación porque... Sí, exactamente. Bueno, si ni siquiera logramos cumplir nuestras expectativas, imagínate cumplir las expectativas de millones de personas, güey. O sea, y que estas madres te persigan, ¿no? Ayer me pasó algo muy cagado. Me invitaron a Pumas y fui a conocerlos, no con la intención de dar una charla ni nada por el estilo. Y subieron una fotografía de que yo había ido a Pumas. Y ellos juegan contra Chivas en unos días. Uy, me empezaron a caer una cantidad de cagada. Ahora es tu responsabilidad si pierden, charlatán. Y yo, oye, cabrón, ni siquiera saben si yo hablé con ellos, si fui a saludarlos, si soy amigo de uno de ellos. La banda se construye unas pinches historias. O sea, como si la realidad fuera superada por la ficción, cabrón, ¿no? Así es. Y más en este mundo del fútbol, hermano. Está bien duro, bro. Está bien duro. Bien, bien. Pues, men, felicidades, porque para hacer eso hay que tener mucha valentía. Y sí, la verdad es que no todos los días uno está bien anímicamente. Y puede suceder que un día estés brutalmente triste y abras Twitter y veas a alguien que te insulta de forma muy cruel. Y esa crítica puede penetrarte tan duro que puede dejarte herido para toda la vida, cabrón. Y, ojo, y prestemos atención a esto, porque tú eres un hombre, pues, resiliente, cabrón. O sea, eres alguien que ya tiene la piel de cocodrilo después de un chingo de años de esfuerzos y demás. Pero imagínate a un chavito de 16 años que criticas de esta forma cruel, indolente, sin empatía, y le vomitas, cabrón, tu odio. Y, güey, lo puedes mandar al psicólogo o lo puedes mandar a una depresión que no es, por supuesto, un juego. Y también, ¿sabes qué creo, Edson? No sé si estés de acuerdo conmigo. Que a la afición se le olvida que ellos también son parte del equipo, güey. O sea, que la afición no está separada del equipo. Que si un equipo quiere salir adelante, la afición se tiene que poner de acuerdo con el equipo para apoyar a su equipo, cabrón. No para destruirlos y llenarlo de críticas. Y, ojo, es bien diferente, cabrón, criticar a hablar de cualquier falencio, de cualquier carencia, a mejorar. Porque nadie cambia desde el odio. Claro, exactamente, sí, ¿no? Así tal como les dije, yo también he recibido mensajes muy buenos, certeros, de que Edson, un gran jugador, puedes mejorar esto. Un abrazo, Dios te bendiga. Ah, bueno, dice, ¿sabes qué? Gracias, gracias, de verdad, gracias por tu punto de vista. Tal vez yo no lo estaba viendo así, o tienes razón, ¿sí me entiendes? Y no, pero, bueno, aquí yo pienso, y a ti quién te dice lo que tú haces mal, ¿sabes? Pero, desafortunadamente, tú no estás en el foco de las críticas, ¿sabes? Claro. Eso es mi forma de pensar. Es el precio, cabrón, es el precio, por supuesto, que se paga. Pero, bueno, volviendo un poquito a lo que dices de estos chicos que ahora en las redes sociales atacan mucho. Yo, por ejemplo, yo me pongo a ver y luego veo a señores que me tiran y dices, es un tonto, ves tu tronco, ta, ta, ta. Luego me meto y veo, y tienen una foto de perfil con su hijo. Digo, brother, tienes un hijo y tu hijo tiene sueños. ¿Y qué va a hacer que el día de mañana a tu hijo lo ataquen como tú me estás atacando a mí? Es cierto, es cierto. Es un excelente contrarrespuesta. La verdad es un excelente. Mira, yo suelo ser alguien que termina por amar a sus haters pensando de la siguiente forma. Son los únicos que piensan en mí 24 horas, cabrón. Ni mi mamá lo hacen, güey. O sea, ni tu novia, ni tu hija. O sea, dices, güey, visitas más mi perfil que la casa de tu papá, yo creo, güey, por ejemplo. Bueno, pues dejemos el asunto de las críticas. Pero qué bueno que pensamos y que pudimos reflexionar un poco acerca de ese asunto y que fuiste tan genuino al poderlo expresar. Que seguramente va a haber gente que este segmento lo va a criticar. ¡Ay, pues qué pinches pussies! ¡Qué chillón! ¡Ponte a jugar! ¡Pinche chillón! ¡Ponte a jugar! Pero bueno, si eres de los que va... Eso es lo que más me ponen. Subo un video con mi familia en el parque. ¡Ay, ya ponte a entrenar, cabrón! ¡Ponte a entrenar, cabrón! ¿Quién te dicen eso? No, hermano. Si yo te mandara los mensajitos que me mandaron. No, 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 no. Te la compro, carnal. Te la compro. La verdad, te la compro. Yo solía a veces responder y obsesionarme con ese asunto, pero como tú, men, llegué al punto sofisticado en decir it's over, güey. Se acabó, güey. Así es. Se acabó. Al fin y al cabo los hechos aplastan, güey, ¿no? Así es. ¿Sabes? Yo cuando llegué con eso ya dije punto, porque me tiraban, me mataban, les respondía, me decían, no es cierto, es broma, saludos. ¡Ah! ¡José su pinche, güey! Y tú así, güey. ¡Ah! Con ganas de meterte y así. Imagínate. O sea, me decían, pinche malo. ¡Ah! Eres una mierda. Yo decía, gracias, hermano. Bendiciones. O sí, le decía, ay, güey. ¡Ay, hermano! Me contestaste. ¡Ah! Es que eres mi ídolo. ¡Oh, hermano! Está, cabrón. Si hubiera un perfume que se llamara Hater, olería a falta de atención, cabrón. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué duro! No terminamos. Si seguimos hablando de eso, no terminamos. Oye, antes de que explotara el asunto de la pandemia, te tengo que preguntar esto. Rodó muchísimo la idea de que ibas a estar brevemente en el Ajax y se habló de que te ibas para el Tottenham. Y luego vino el apagón del virus y se apagó un poco, obviamente, la cosa, ¿no? Pero como tú acabas de mencionar, la prensa mexicana, cualquier detalle, sacan una historia. ¿Qué sucedió realmente, cabrón? O sea... Fue verdad. Fue verdad. Esta vez... Esta vez le atinaron, mi querida prensa mexicana. Ok, ok. Sí. Hubo un acercamiento muy fuerte, muy fuerte, pero por cual... Sí, la verdad que el tema de la pandemia nos afectó muchísimo en temas de negociaciones y de todo eso. Pero, sí. O sea, ¿en algún momento existe la posibilidad que eso se reactive, entonces? Ojalá, ojalá. Y primero Dios que así sea. Pero bueno, acercamiento, acercamiento de interés hubo. Y bueno, por ahí ya fueron otras cosas que... No estuvo en manos ni en control de ninguno. Ni de Ajax, ni de Tottenham, ni mía, ni de mi representante de nadie. Fue cosas que... No, pero es que el coronavirus ha parado todo. O sea, ha dejado en pausa, en estático, un centenar, por supuesto, de ideas. No solo en el mundo del fútbol. Tú lo puedes comprobar, saber. O sea, en el mundo general. No, en todo, brother. En todo, en todo. Oye, y viendo la Champions, no puedo dejar de notar, por supuesto, estas nuevas medidas de confinamiento en Europa, ¿no? Y debido a este rebrote del coronavirus en Europa. ¿Cómo ves el escenario de las ligas europeas en este sentido? Y en caso de una nueva suspensión de juegos, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Qué pasa si suspenden los juegos? ¿Te quedas a pasar el invierno en Holanda? ¿O vas a tratar de venirte a México? Ya ni me digas. Es bien, la verdad que... Qué difícil, qué difícil se ha puesto todo el fútbol en estos tiempos. Bueno, en este tiempo de COVID ha perdido la esencia del fútbol. Obviamente que jugar con aficionados, jugar con la gente, te da un plus. Es duro, es duro estar así. Pero bueno, si se suspende un partido, uno o dos partidos, me va a tocar por acá quedarme, porque se reagendan, se reagendan los partidos. Y ya, o sea, ya no lo hicieron saber, que si se suspende un partido, nos tocaría jugarlo el 27 de diciembre. Entonces, ni para Navidad, ni nada, o sea... Ni para México, nada, cabrón. Ni nada, no. Ojalá y no se cancele ningún hermano, porque son fechas que, bueno, se tienen que pasar en familia. Claro, de acuerdo contigo. Oye, después de una suerte de década dorada entre 2005, 2015, la selección parece estar como en un nuevo ciclo del que tú, por supuesto, has formado parte. ¿Sientes que estamos ante un nuevo tri, o sea, ante una nueva selección genuina? Pues me gustaría poder decirte que sí, Daniel, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Cada que sale una generación, oh, esta es la generación. Esta es la generación dorada y esta nos va a llevar al quinto partido, bla, bla, bla. Ojalá, ojalá que mi generación y donde esté yo nos toque hacer eso, nos toque hacer historia. Obviamente tenemos, para empezar, un técnico increíble, con una mentalidad increíble, con un cuerpo técnico increíble, con unas aspiraciones increíbles. Y va de la mano, va que están surgiendo muy buenos jugadores mexicanos. Y bueno, me encantaría poder decirte que sí, pero tenemos que trabajar. ¿Cómo ves el proyecto del Tata Martino? O sea, ¿cuáles sientes que son los principales cambios que ha querido introducir? Simplemente date cuenta con los últimos rivales que hemos jugado, hermano. Y te hablo de un año para acá. Hemos jugado con puros rivales de Sudamérica, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina. Ahora nos tocó Holanda, nos tocó el campeón de África. Vamos contra, ahora en noviembre, nos toca Japón y nos toca Corea del Sur. O sea, date cuenta en ese sentido que cambió el Tata. O sea, Tata ya no quiere jugar en el Estadio Azteca contra Honduras, no, ya, porque sabemos que vamos a ganar o que tenemos una gran posibilidad de ganar. Chao, sal, sal de tu zona, sal y ve y compite contra los mejores. Que sí, que Argentina nos ganó 4-0, sí, nos ganó 4-0. Pero no pasa nada. Aprendes y aprendes a que vayas y ganas 15-0. Aprendes, aprendes más de esos fracasos de ver tus debilitudes reales. ¿Dónde están tus debilidades? El Tata le sirvió, créeme, créeme, te lo firmo, el Tata le sirvió ese partido para decir, puta, aquí es donde estamos mal. Claro, descubrir cuáles son los puntos, los puntos débiles, dónde tienes que realmente reforzar. Porque a la hora de los partidos en el Mundial es lo que pasa. como te enfrentaste contra Honduras, te enfrentaste contra Jameis, con todo respeto que se merecen esos países. Por supuesto. Con el debido respeto que merecen. Pero bueno, te enfrentaste a estas elecciones, pero después en el Mundial te toca Francia, Brasil, Holanda, Portugal. ¿Y qué pasa? Como estabas acostumbrado a ganar tan fácil, no trabajaste donde tenías que trabajar. Claro. Bueno, hablando de estos momentos, momentos complejos u oscuros, ¿qué aprendiste de aquel momento del autogol con Suecia en el Mundial? Oh, qué momento, qué momento tan difícil. Yo creo que ha sido el momento más difícil de mi vida y no solo futbolísticamente. ¿Ah, sí? Sí, hermano, personalmente me quería morir, me quería morir. Yo ya no quería saber nada, quería que la tierra me tragara. Sí, fue muy duro, hermano, te lo suelte, soy sincero, fue muy duro. Tuve que trabajar con psicólogo, con todo, para que me sacara adelante. Fue muy duro. Puta, pues te felicito, brother, porque para tomar la decisión de pedir ayuda también hay que ser valiente. Así es. Hay que ser muy valiente. ¿Qué pasaba por tu mente ese día, güey, cuando volviste al hotel? Yo te soy, lo que yo pensaba era que era parte del fútbol y que a cualquiera le pudo haber pasado. Pero no lo compartíamos mi querida gente mexicana y mi querida prensa. No compartían lo que me había pensado y me acabaron, o sea, te puedo decir, me destrozaron, me destrozaron. Y después viene un diario en Francia importante donde termina el Mundial, termina la final, y sacan el 11 peor de, o sea, la alineación, los 11 peores jugadores del Mundial. Según esto, o sea, según el periódico de Francia. De ese, o sea, como pudo haber sido el periódico más pedorro de Francia. Pero, pues me pusieron ahí a mí. En el 11 peor del Mundial. Y es algo que hasta ahora me siguen sacando, o sea, la gente me sigue, o sea, como, gracias a Dios, no he tenido otro tropiezo en mi carrera, otros momentos tan duros. Es lo único que me pueden recriminar de hace dos años. O sea, porque de ahí no pueden hablar nada más de mí. Carnal, la gente siempre va a traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Eso, por favor, nunca lo olvides, cabrón. La gente siente tal entusiasmo, tal morbo por los fracasos que se olvidan, por supuesto, de los éxitos. O sea, por ejemplo, yo cuando metí el gol en la Champions, publiqué mi foto y qué padre, nunca falté. ¿Ya se te olvidó el autogol que metiste contra Suecia? ¿Ya se te olvidó que saliste en el peor once del periódico? Sí. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tío mío, a mí, ya ahora me río, hermano. Digo, ¿qué tan jodida debe ser tu vida para recordarme algo de hace dos años? Claro. No, y es lógico que te hayan herido de esa forma, ¿no? Y que sea un proceso de irte recuperando, cabrón, porque esas heridas para un corazón honesto y joven como el tuyo, brother, pues, me imagino que es muy complejo ir superando eso, ¿no? Claro, cabrón. Bueno. Porque antes de futbolista soy persona, hermano. Entonces. Cierto. Cierto, men, cierto. Pero, brother, piel de cocodrilo, corazón bondadoso, no permitas que ese pedo te mengúe. Aunque sé, por supuesto, que es complejo olvidarlo. Bueno, pasemos a recordarle a la fanaticada tu desempeño en el partido de Holanda, güey. Pusiste a raya a Derrun, a Van Dijk, a todos estos. Te habrás divertido leyendo también el cruce de opiniones, güey. De verdad, no leí nada, no leí nada, no leí nada. Sí, 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 no leí nada. Leo más lo que hay en Instagram, que lo que te digo, lo de Twitter, totalmente lo saqué. Sí vi, obviamente, opiniones divididas como es blanco en negro, como todo. Ah, pero te rifaste muy macizo, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 hubo de todo. Hasta los de Ajax me comentaban, puta, si hacía jugaras con el Ajax, serías titular y todo. Pero, hermano, lo disfruté. Fue algo que de ser muy sincero lo disfruté. Ganarle Holanda en su casa, aunque ellos digan que fue una amistosa, sí, fue una amistosa, sí, pero a mí me gusta ganar hasta en las canicas en lo que me pongas. Entonces, para mí fue un sabor de boca. Claro, de poca madre. Sí, aparte porque aquí en Holanda, o sea, toda la gente, o sea, aquí todos los holandeses saben de fútbol, todos, todos al que te encuentres. Entonces, todos son súper sabios del fútbol y todo. Imagínate, entonces ganarle a Holanda y que un mexicano le haya ganado a Holanda, así como que, pum, le das ahí en su... Claro, en el ego, ¿no? Les pegas ahí duro. Así es. Oye, mi Edson, eres un hombre de fe, bro, ¿crees en Dios? Sí. Sí, soy muy devoto y algo que me inculcó mucho mi madre y que es algo que soy mucho más devoto, muy fuerte, es de la Virgen de Bábaluca. Ok, ok. Bueno, importantísimo, sin duda, la fe. la fe suele ser el antídoto a muchos de nuestros problemas en la vida, más allá del nombre de la religión, la fe como un asunto vivo y real, suele ser fundamental el equilibrio, el balance del ser integral entre la mente, el corazón, el espíritu y la parte física. es importante, ¿no? Porque para aguantar esto, brother, uno necesita como cinco pisos de fe, cabrón, sin duda. ¿Cómo te definirías ante una persona si tuvieras que ocultar que eres futbolista? O sea, alguien que no te conoce, ¿cómo te definirías ante esa persona? O sea, como una persona, dejo al lado del futbolista. Sí, 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 sí. O sea, claro, si te preguntaran qué eres, pues dirías futbolista, pero sí, pero ¿cómo te definirías si no fueras futbolista? Me definiría como una persona, no sé cómo llamarle, Daniel, pero que la gente se siente cómoda conmigo, ¿sabes? La gente quiere estar conmigo. O sea, tengo ese algo, tengo algo que, por ejemplo, voy a México, voy a mi casa y todos mis tíos, todos mis primos van a la casa porque quieren estar conmigo, quieren platicar. Igual con mis excompañeros de América, voy y estoy con ellos y, güey, cuéntanos allá, o sea, como que tengo ese, no sé, ese don, esa carisma, esa estrella de poder estar con la gente, ¿sabes? Y que se sientan muy cómodos conmigo y yo sentirme muy cómodos con ellos, ¿sabes? Magnetismo. Muy alegre, muy alegre, todo el tiempo estoy jodiendo, estoy haciendo bromas, estoy compartiendo. Sí, o sea, los que me conocen sabrán y de qué hablo, mi novia, mis amigos, o sea. Eres de clane, carnal, eres de clane. Que no se olvide que soy de clanes. No de clane con T, sino con C, de clane. Sí, sí, lo más, sí, sí, sí. Así es, de tlaneyork. Oye, a mí me gusta pensar que lo importante para triunfar es aprender a vivir los sacrificios, o sea, que uno tiene que aprender a vivir las privaciones, las caídas, las levantadas, que de alguna u otra forma son el grueso cuerpo de una montaña sobre el que pues se sostiene, digamos, la cumbre. Tú has logrado identificar las bases primordiales sobre las que se sostienen tus éxitos, o sea, que voltees atrás y digas, uy, sin esto no lo hubiera logrado, sin esto no podrías seguir adelante, ¿cuáles son esas bases? Yo creo que el piso y el seme y la base y la estructura de la familia, mi familia, sin duda alguna, sin duda alguna mi familia siempre estuvo ahí para mí, siempre, siempre, yo creo que sin ellos no hubiera conseguido nada, nada, y mis hermanos y somos cinco en total, tengo dos hermanos, pero todos ellos han jugado un rol importantísimo en mi vida, en toma de decisiones, en apoyo, en soporte, en todo, todo, entonces eso es, yo puedo voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Si yo les hubiera dicho a mis papás, ¿sabes qué? ya no quiero jugar fútbol y me hubieran dicho, ah, pues sí, está bien, ya no puedes, vete de fiesta, pero no, me dijeron hijo, piénsalo y tú puedes y dale, y que ya te rendiste y que tan fácil y que, ¿sabes? o sea, siempre estuvieron ahí, ahí, no presionándome a tomar una decisión, pero ahí, ahí abriéndome el panorama, abriéndome el camino, viendo opciones, todo eso, entonces yo creo que la familia, digamos que tu actitud de confianza en ti mismo, la conciencia del valor del esfuerzo y la absoluta falta de miedo al trabajo duro, cabrón, ¿no? Me llamó la atención porque revisé tu Instagram, porque luego en los posteos uno encuentra detalles muy profundos aunque parecen muy obvios y me gustó encontrarme el video que subiste de un entrenamiento tuyo en la playa pero que pusiste el audio de Dear Hard Work, ¿no? Eso, eso, eso está, eso está toda madre porque de alguna u otra forma pues eres, eres plataforma también para motivar, para inspirar a otras personas. Yo así uso mi plataforma de Instagram, es lo que uso, así yo trato de reflejarle a la gente, ¿sabes? O sea, porque muchas veces uno no sabe lo que mueven otras personas, no sabes, o sea, tal vez para ti es un mensajillo pedorro pero para alguien es alguien que está viviendo un momento duro y que ve ese video y dice, ah, dale, entonces es de la forma que yo utilizo mis redes sociales, si le sirve a alguien, si no, no pasa nada, yo lo seguiré haciendo porque me gusta, aparte me gusta, me gusta, soy muy analítico, me gustan los pequeños detallitos, entonces, yo así trato de manejar mis redes sociales. me gustó, me gustó un post tuyo que decía, se paga un precio por ir tras tus sueños pero se paga un precio más alto por quedarte en el mismo lugar y eso es, eso es muy cierto, cabrón, ¿no? El, el precio gigantesco que uno está dispuesto a, a pagar, el tren de las oportunidades pasa de, de madrugada y no hace paradas, cabrón. Así es, o sea, por ejemplo, sí, yo estoy pagando el precio de las críticas y de estar en el foco de pa, 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 pero me hubiera dolido más el no intentarlo, el no haberlo hecho, ¿sabes? Me hubiera quedado como un frustrado, o sea, si lo pude haber hecho y por miedo a la crítica, por miedo a esto no lo hice, entonces, eso es lo que yo trato. Y hay gente, y hay gente que sí se queda estática, hay gente que sí le crea al mundo, cabrón, hay gente que sí le crea a esas personas y hemos aniquilado a un centenar de genios, de personas que han podido transformar el futuro de nuestros países y lamentablemente por tener, claro, por tener miedo o por tener un corazón que aún no ha sido forjado en el fuego de la crítica y del dolor, siguen enterrados en las cavernas y lamentablemente nos hemos perdido de sus talentos y de sus dones. Y eso está muy cabrón. ¿Hacia dónde te estás moviendo tú ahora, Edson? ¿Cuál es el lugar a donde sueñas llegar? ¿Qué te dice tu espíritu? ¿Hacia dónde estás motivado? ¿Hacia cuál cumbre estás dirigiéndote ahorita? Qué buena pregunta, Daniel, porque hasta hace poco lo pensaba, hasta hace poco lo pensaba, porque, ¿sabes? Yo empecé con mi carrera y digo, ay, bueno, con que ya llegue a la sub-17, sub-17, bueno, ya la 20, pum, sub-20, bueno, ya el primer equipo con que me pongan a entrenar con el primer equipo, pum, primer equipo, jugar, pa, bueno, el mundial, ojalá y juegue el mundial, pum, jugué el mundial. Esto, ¿sabes? Fueron como metitas que yo me iba poniendo, poniendo, llegar a Europa, pum, estoy en Europa. Entonces, a veces digo, ¿qué sigue? Sí, realmente, sí, sí me pregunto qué sigue. Y obviamente, como futbolista, seguir creciendo, seguir creciendo, siempre se aprende algo. Obviamente, sé que estoy en un gran equipo, sé que estoy, te puedo decir, en un equipo top de Europa, pero pues, ¿por qué no? Me gustaría ir a, me gustaría, me encantaría jugar en la Premier League, me encantaría. Entonces, yo creo que es mi siguiente, mi siguiente aspiración, mi siguiente meta, poder jugar ahí. Estás enfocándote en que eso suceda. Así es. Claro, porque tu carrera apenas empieza, querido, y es muy temprano para plantearse, hacer un resumen de tu carrera, cabrón, ¿no? 23 años, hermano. Así es. O sea, carnal, nada, güey. O sea, ¿qué llevas? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cuatro años. Esto apenas empieza, qué pinche emoción, güey, qué entusiasmo, está de poca man, güey, en cuatro años en Europa, fuck that, cabrón, los hechos aplastan. Está, está, está bueno eso, brother. Oye, pensando en todos los atacantes de clase mundial que te ha tocado enfrentar, ¿cuál es el que más te ha resultado difícil? ¿Y cuál es el que más admiras? Son dos preguntas. Contra el que me ha enfrentado, de los que me ha enfrentado. Bueno, yo creo que Neymar, sin duda alguna, fue un rival muy difícil. Neymar, en el mundial, en el cuarto partido, sí, Neymar, un rival muy difícil. Y, en contra, pues bueno, no lo podría llamar en contra porque lo tuve en mi equipo, entonces, con Rafa Márquez, el patrón. El Kaiser. Así es, entonces, tenerlo en la selección, haber podido compartir cancha con él en un mundial, hermano. Para mí, él y Hugo Sánchez son nuestros máximos referentes del fútbol mexicano. Pero bueno, yo admiro más a Rafa, obviamente, por la posición en la que él se desarrollaba. Y bueno, imagínate tenerlo en la cancha. ¿Qué nivel de jugador y qué nivel de persona es Rafita, hermano? Así es. Tremendo. Platiqué con él hace poco. Tenemos una buena relación personal y también con su esposa. Es un tipazo y es bien, es muy visionario y es cagado porque es muy callado, ¿no? Pero de repente tiene ciertos chispazos de jodón. Sí, nada, muy buena persona, Rafa. Como un líder. O sea, te intimida estar con, bueno, no te intimida, pero te, como que, no sé, te sientes admiración cuando estás con él. Pero bueno, por lo menos era lo que me pasaba. Oye, todos los días con virus o sin él, pues miles de niños en nuestra América Latina salen cada día a patear balones, Epson. Y muchos de ellos sueñan con llegar a un equipo de Europa como lo has logrado tú. Ya que has logrado todo esto en tu carrera con esfuerzo y dedicación, quisiera, si pudieras auxiliarle con un consejo a los jóvenes y a los padres, ¿no? que te están escuchando. Por supuesto has dado una cantidad de información muy valiosa y maravillosa para consolidar, pero me gustaría que fueras muy concreto en aquello que consideras un consejo fundamental. Pues, primero, para los padres, para los padres, porque al final de cuentas ellos son los que juegan un rol importantísimo en la vida de sus hijos. Yo creo que son los que, como lo repito, juegan un papel importante. Muchas veces yo sé que es muy difícil, Daniel, porque el mundo no está en la mejor situación, la economía está muy mal y, bueno, eso todo lo sé, más en nuestra América Latina y lo sabemos. Entonces, pues sí, pero que sepan que yo también vengo de una familia con pocos recursos. Gracias a Dios nunca me faltó de nada, pero nunca gocé de grandes privilegios. Pero es ahí donde te digo que la familia juega un papel importantísimo. Porque mi papá veía cómo le hacía, pero él siempre me tenía mis zapatos de fútbol, aunque él se quedara sin comer una semana. ¿Sabes? Donde mi mamá se ponía a tejer carpitas para las mesas, pero nosotros siempre teníamos nuestros útiles escolares ahí, ¿sabes? Entonces, yo creo que a los padres no buscar excusas porque se puede salir adelante, se puede salir adelante, yo sé que es muy difícil, es difícil todo, la vida en general es difícil, no es fácil. Y, bueno, para los jóvenes que valoren, que valoren justamente lo que hacen sus padres por ellos, que sigan sus sueños, que hagan lo que les diga su corazón, que no elijan el camino fácil, no porque todos hagan algo significa que esté bien, que tengan sus propios pensamientos, sus propias decisiones y, bueno, al final de cuentas yo sé que también estamos viviendo un tiempo muy difícil por todo esto de las redes sociales, quieras o no, es algo que afecta muchísimo y ya lo platicamos. Que sigan para adelante, que busquen su sueño. Valiosísimos consejos, Edson, valiosísimos. Me encantó que hayas dicho valoren, porque eso es algo que poco a poco vamos olvidando, honrar a aquellos que han hecho tremendos sacrificios para nuestras vidas. yo te digo, yo recuerdo todo, o sea, lo tengo aquí, Daniel, aquí y aquí, todo lo que mis papás hicieron por mí para que yo siempre estuviera bien, todo, todo, todo y te puedo decir que yo soy quien soy por mis papás, pero bueno, yo tengo la valentía, la garra, la lucha, la entrega, todo de mi papá, porque él es así, él no se te acerca y te dice, hijo, te quiero, te da una, no, él es, él te demuestra con otras cosas su querer y yo tengo, yo creo que la inteligencia, la chispa, todo eso de mi mamá, entonces creo que hice un gran complemento, pero bueno, recuerdo todo lo que mi papá hacía por mí, todas las cosas, las locuras que a veces hacía mi papá por mí con tal de poder estar bien yo, o sea, de que llegábamos tarde un partido, hacía lo imposible para que llegáramos porque esto, porque no, si yo le veía unos tenis a un niño y me gustaban, él decía, yo se los voy a comprar a mi hijo, yo él los va a tener también. Coño, qué hermoso, brother, porque la honra, la honra es una moneda que no, que no se paga en la tierra, sino tiene réditos celestiales, brother, y estoy, estoy de acuerdo con ello y me encantó también el consejo en donde exhortas a los padres apostar sin el egoísmo, por supuesto, sino apostar en all in por sus hijos, lo consigan o no lo consigan, yo sumaría a ese consejo, no comparen a sus hijos con ningún futbolista, no comparen a sus hijos con nadie. Y el hijo tampoco se tiene que comparar con nadie. En acuerdo contigo, carnal, en acuerdo. Porque vivimos, te digo, ahora un chico se mete y ve la vida de, no sé, X futbolista que tiene carros, lujos, joyas, y yo lo quiero, yo lo quiero, yo quiero eso. Y no lo logras, y no lo logras. Y sabes cómo te vas frustrando, cómo vas guardando esos rencores, y pa, no sé, la vida no son las redes sociales, Daniel, no son. Ese es el canal. Y dejarle, dejarle muy claro a la gente que el éxito no quita el dolor, cabrón, no. Yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, sí, prefiero llorar, pero si voy a llorar, quiero llorar en un Ferrari. No, cabrón, tú no quieres llorar, brother, ni en un Ferrari, ni en un bocho, no sabes lo que estás diciendo. Y aparte, el futbolista, el futbolista se dedica a algo muy sublime y a veces pienso que lo olvidan, se dedican a generar felicidad, cabrón. Así es. Y a veces el futbolista deja de generar felicidad porque se enamora del placer. Que hay una enorme diferencia entre el placer y la felicidad, cabrón, ¿no? El placer que recibes de un auto, el placer que recibes de una sustancia o el placer que recibes de una novia o el placer que recibes de un afán o el placer que recibes de cualquiera de estos conceptos suele ser pasajero y la felicidad es mucho más etérea. La felicidad se consigue en equipo, que aún el placer se consigue de forma individual y ustedes se dedican a eso, algo muy sublime, a llenar de felicidad. O sea, hay países que están quebrados, pero sus únicos días de felicidad es cuando juegan sus equipos. Y eso jamás debería de olvidarlo un futbolista, cabrón. el por qué mierdas juega fútbol. Yo juego para hacer felicidad, juego por algo mucho más superior a mi placer personal, cabrón. Y eso, si nunca lo olvida un jugador, siempre va a andar por el camino indicado. Y Edson, para finalizar, quisiera pedirte que me menciones una emoción que se te viene en la cabeza o una palabra que se te viene en la mente. Te voy a mencionar ciertos eventos del fútbol y si quieres respondemelo. Lo primero que se te venga a la mente, la banca. Aprendizaje. El día que defendiste a Diego Lainez. Valor, rabia, te enojo, no sé. te vi y estuvo de poca madre. A ver, hijo de tu tal por cual, cabrón, ponte con uno de mi tamaño. Te lo juro ahí me dijeron ¿por qué no le pegaste? O sea, no pasaba nada si te expulsaban, lo hubieras pegado. De haber sabido. De haber sabido. De haber sabido. Un chichingadazo, un cabezazo ahí. Sí, Bueno, enojo. Sí, todos, todos ese día fuimos Edson, brother. Todos, güey. Todos ese día fuimos Edson. Porque esa, eso es algo que se aprende en el barrio, la neta. Eso es algo que se aprende en el barrio, güey. Te metes, o sea, porque claro, Diego medía dos veces menos que él, pero Diego tiene dos veces más de talento, cabrón. Sin duda, claro que sí. Expulsión. Tristeza. ¿El portero detiene el disparo que pensabas que iba a ser gol? Frustración. ¿No cantan una falta en contra? Injusticia. ¿El entrenador no festeja tu gol? No me importa. Carnal, ha sido una delicia platicar contigo. Qué locura, hermano. No, ha estado, ha estado increíble. Te agradezco muchísimo. Me voy a despedir con dos preguntas que le hago a todos mis invitados. Son preguntas un poco dramáticas, pero siempre me ha interesado saber si la gente lo piensa o no. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Qué va a decir tu tumba? ¿Lo has pensado en algún momento? No, hermano. Ahora sí me agarraste tambaleando, ¿no? Nunca. Va, piénsalo si es que realmente llega a ser algo importante para ti. ¿Te gustaría alguna canción en especial en tu funeral? Soy un gran amante de la música, Daniel. Tengo muchas canciones favoritas, entonces, no sé, tendría que también rascarle y pensar cuál sería mi canción favorita. La siguiente pregunta te la deja Arturo Elías Ayuf, mexicano, que fue presidente también de Pumas. Él dice, si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería? No sé, ser invisible. ¿Ser invisible? ¿Sí? ¿Pero qué harías, güey? ¿Por qué ser invisible, cabrón? No sé. A ver, dame otra oportunidad, un superpoder. No, está de poca madre ser invisible, yo ya me puse a pensar en ser invisible. vas a la casa del entrenador y ves qué está pensado, qué hace, güey. Ah, huevo, ah, huevo. Puta, yo pensé, yo pensé en otras, en otras cosas, qué cagado, como que, yo pensé en meterme, en meterme de noche, pero ya no necesito meterme de noche, cabrón, a los, a los museos o meterme a la casa. Claro, cabrón, pensé en eso, qué cagado. Y tú, o sea, tú irías a la casa del entrenador. Hacerle ahí una, una bromilla, ¿no? Para que se, claro, atormentarlo, güey, le empiezas a tirar las cosas de su buró, así. Así es. Sí, no sé, no sé, yo creo que me gustaría. Está cagado. ¿Qué pregunta le dejas a mi siguiente invitado? No te puedo decir quién es, pero déjale la pregunta que quieras, la más, la más profunda o la más obvia o la que, la que tú quieras. Si él supiera, que va a morir en los próximos cinco años, o sea, en cinco años, ¿qué haría? Tremenda pregunta, brother. Tremenda pregunta. Bueno, te haré llegar la respuesta de la persona que respondió a tu pregunta. Mi Edson, gracias, carnal, desde el corazón. Aquí tienes un compa. gracias por tu generosidad, por regalarnos esta charla que sé que va a ser de inspiración para muchísimas personas. Que Dios te bendiga muchísimo a ti, brother, a ti, a tu familia, a tu bebé, a tu mujer. Y bueno, pues, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Daniel, un fuerte abrazo, muchas gracias igual. Muchas bendiciones para ti, mis mejores deseos, mucho éxito. que siga todo por el buen camino. Muchas gracias, carnalito. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y espero toparnos muy pronto. Gracias, nos estamos viendo, carnalito. Bye, bye. Hermano, fuerte abrazo. Bye. Chao. Bueno, queridos, ahí tuvieron a mi carnal Edson Álvarez, tremenda charla con él. La disfruté muchísimo, espero que ustedes la hayan disfrutado. Es un crack, es un orgullo mexicano, un joven digno de admirar y por supuesto de seguirle, de seguirle los pasos, su carrera apenas comienza, así que estoy seguro que continuará dándonos alegrías y dejen de ser tan criticones, cabrones. Por favor, apoyen de verdad a estos mexicanos en las buenas y en las malas, como debería de ser el matrimonio entre el aficionado y el futbolista y entre la prensa, también, nada más bello que motivar e inspirar a alguien con palabras dignas de honra, de cariño y de respeto. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en Inquebrantables, por habernos escuchado, esperamos, por supuesto, que lo hayan disfrutado muchísimo y si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. que Dios les bendiga. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo cinco minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free de LG de LG